Claro que sí, tenemos un gran reto aquí en Santiago, necesitamos generar oportunidades a todos los jóvenes, a los adultos, a los abuelitos, a las mujeres, a las madres solteras. Necesitamos trabajar mucho de la mano con los ciudadanos para generar esas oportunidades. Vamos a generar becas 100% gratis para los ciudadanos, para que las madres que trabajan y no tienen un estudio puedan trabajar y terminar sus estudios. Los jóvenes que quieren seguir adelante, vamos a hacer convenios con las universidades que están aquí para ampliar más a las universidades y tratar de gestionar que vengan aquí más universidades. Pues bueno, seguiremos trabajando para impulsar el Instituto de las Mujeres, que es un área donde necesitamos que esté fuerte para que todas las mujeres de aquí de Santiago tengan esas oportunidades. El apoyo de la educación va a ser fuerte, le vamos a apostar fuertemente a la educación, vamos a seguir dando los útiles escolares a todos los estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Vamos a impulsar fuertemente para uniformes a las personas que no puedan comprar su uniforme y es un trabajo de todos. Es por eso que juntos tenemos que seguir trabajando por nuestro municipio.